¡Suscríbete al canal! El día de ayer pudimos escuchar sus palabras durante esta sesión de la promesa de la Alianza Pacífico. Sin duda es una actividad intensa la que estamos sosteniendo, no solamente yo, sino un equipo ministerial. Pero además peruanos de alto prestigio como Juan Diego Flores, que ha participado acá cantando y encantando, y dentro de unos minutos se gastó a Curio. De tal manera que el resumen de todas estas actividades es que Perú ha causado mucho interés, y más aún cuando tú bien lo señalas, esta Alianza del Pacífico que nos une a Chile, a México y Colombia, es una suerte de sistema de integración donde nos beneficiamos todos porque tenemos políticas comunes, problemas comunes, pero el común también es de que somos economías sanas, son las economías que están creciendo pese a las dificultades externas. Así que hay un ambiente muy favorable para el país que debe progresivamente traducirse en más inversiones en nuestro territorio. Ministro, y dentro de estos cuatro países que se encuentran dentro de esta alianza, ¿se ha podido tocar el tema también del próximo fallo de la Haya, que se va a dar este 27 de enero? ¿Se fortalecerán las relaciones luego de este fallo? Con toda seguridad. Nosotros no esperamos otra cosa que culminar una etapa y abrir otra reforzando nuestras muy buenas relaciones que tenemos con Chile. Esta misma presencia en un sistema de integración como la Alianza del Pacífico nos une más. Y he tenido la oportunidad de conversar con el ministro de Finanzas de Chile, con quienes hemos participado conjuntamente con los presidentes de Colombia y México. Y lo que hemos conversado es unidad, ¿no? O sea, que el trabajo que venimos haciendo con nuestras economías, buscar la inclusión social y crecer al mismo tiempo, son coincidentes. Así que no esperamos otra cosa con tranquilidad. Y permitiendo este proceso, que el 27 tiene una fecha sin duda importante, vamos a iniciar otra más virtuosa, de más relaciones. Nosotros no esperamos otra cosa que eso. Ministro, y esta ejecución, se ha hablado mucho, ¿no? De la ejecución de este fallo, tanto en cuanto a Perú y Chile, ¿no? Chile ha dicho que de pronto la ejecución se va a dar dependiendo de su contenido. ¿Usted cómo ve este panorama? ¿La implementación, la ejecutación va a ser gradual o inmediata? Bueno, se pueden decir muchas cosas, pero en principio es un fallo que cuando hemos acudido al Tribunal Internacional de Justicia, ambos países hemos acordado respetar el fallo. Y respetar el fallo no es solamente acatarlo, sino implementarlo. Y la implementación empieza inmediatamente. Por supuesto que habrán cosas que tomarán pequeños tiempos. Y obviamente tenemos que establecer las coordinaciones y las conversaciones, que es diferente a negociaciones. Porque ahí ya no hay nada que negociar y solamente tenemos que hacer la concordancia con este país hermano para implementar progresivamente lo que tenemos que implementar, ¿no? Entonces, ministro, para reforzar esta idea, ¿las relaciones también entre Chile y Perú económicamente van a seguir sólidas, especialmente en la frontera? Eso esperamos nosotros. Y en Tacna también hay esa ilusión. Hay miles de peruanos en Chile, tenemos muchísimas empresas en Chile peruanas, como chilenos y empresas chilenas en el Perú. De tal manera que esa magnífica relación va a tener la continuidad que todos esperamos. Presidente Ollanta ha sido muy claro en expresar que este fallo se cumple. Vamos a implementarlo inmediatamente, pero nuestras relaciones con Chile con toda seguridad se van a ver cada vez más fortalecidas, no solamente de manera bilateral, sino también dentro de la Alianza del Pacífico. Y ya cambiando un poco de tema con el tema del fallo de la Haya, ministro, queríamos saber cómo se ve al Perú económicamente, ya que usted ha sido parte de este Foro Económico Mundial. Con mucho interés. Perú ha causado muchísimo interés, primero por el nivel de estabilidad económica que tiene, el crecimiento que tiene, pese a que en otros contextos regionales como Europa, Estados Unidos, hay una recuperación lenta, pequeña, pero recuperación al fin. Y eso es positivo. Hemos tenido cada uno de los ministros, aparte de las conferencias donde hemos participado de manera directa, directa, muchísimas entrevistas y citas de trabajo con inversionistas, queriendo conocer más las reglas que existen en el país, las condiciones que hay, de tal manera que hay un balance positivo para el Perú en este foro internacional. Y yo creo que progresivamente hacia adelante deben concretarse inversiones que se han mostrado con mucho interés aquí en Davos. Ajá. Ministro, y ya cambiando un poco más de tema, hay unas designaciones que están viniendo a ser un poco criticadas, especialmente la del almirante José Cueto, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que ahora se encuentra como experto del Perú ante la OEA. Se dice que esta designación trataría de alguna manera impedir la investigación en el caso López Meneses. No, no, no. Ninguna designación cualquiera que sea el rango cierra las puertas a cualquier investigación. Y ninguna investigación que no haya concluido y no tenga sanciones no culpabiliza a las personas. Así que cualquier manifestación de esa naturaleza, de evitar la investigación o de cerrar el paso a la investigación, es una simple especulación. En este caso, el doblamiento se hace con los conocimientos que tiene y sobre esa base va a trabajarse lo que se necesita, pero eso no impide ni impedirá, ni tampoco ha sido ni será la intención de cerrar el paso a ninguna investigación. Al contrario, se pueden hacer las investigaciones como debe hacerse y transparentar todos los hechos. Y ahora también ha sido bastante criticada, ministro, la designación de Wilfredo Pedraza como asesor presidencial en temas policiales. En este caso, digamos, ¿cuál fue el criterio para designar al exministro del Interior como asesor presidencial? Bueno, el presidente ha evaluado los criterios que son necesarios con el exministro Pedraza, que tiene conocimientos, ¿no? Y el hecho es que por un caso como el que se ha dado con el señor López, él mismo de iniciativa propia, obviamente asumiendo una responsabilidad política, se renunció, pero eso no le quita los espacios de que pueda seguir cooperando con su experiencia con el gobierno. Finalmente, ministro, queríamos consultarle acerca de estas declaraciones del ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, que ha dicho que se está buscando una reforma de la educación mucho más profunda, que se va a invertir más recursos en este sector, ¿no? Que tiene un presupuesto bastante bajo. No, es una decisión que lo lidera el presidente Ollanta y todo el Ejecutivo, y naturalmente liderado en este caso sectorialmente por nuestro ministro de Educación. Estamos trabajando intensamente en eso y vamos a invertir lo que se tiene que invertir. Y como es una política de Estado, será parte de las conversaciones que tendremos con todas las organizaciones políticas porque la idea es invertir, hacer una reforma muy fuerte en el tema de la educación, pero que obviamente va a tomar unos años de darle continuidad y eso es bueno, concertarlo políticamente para que quienes tengan alternancia en los próximos periodos de gobierno le puedan dar continuidad, ¿no? Como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de la AIA, que es una cuestión de Estado y donde todas las organizaciones políticas hemos estado de acuerdo. Entonces, lo mismo y con mayor razón es en el tema de la educación. Y justamente que usted menciona el tema de la AIA nuevamente, se ha abierto un debate aquí para saber quién fue, digamos, el padre gestor de que se presente este debate, este conflicto, este juicio ante la AIA, esta demanda. ¿Usted considera que este debate... El padre gestor son los 30 millones de peruanos que tenemos. Todos hemos vivido la ilusión de participar en esta solución, ¿no?, y tener resuelto de una vez este diferendo marítimo y los padres, entreguense todos los peruanos que vemos con satisfacción esta solución, así que aquí no hay individualismo, no hay otra asignación de responsabilidad más que a todo el país. ¿Dónde va a escuchar usted el fallo este 27? ¿Junto al presidente Ollantumala? Junto al presidente Ollantumala, junto al presidente Ollantumala el 27 vamos a estar todo el consejo de ministros acompañando a nuestro presidente y escuchar con atención esta sentencia y con tranquilidad la definición sobre este diferendo. Sí, aparte del gabinete ministerial van a haber otras autoridades, de repente jefes de las Fuerzas Armadas, ¿se invitó también al expresidente? Sin duda, sin duda, el presidente está haciendo las invitaciones respectivas, ¿no?, y seguramente habrán otras autoridades que nos acompañaran. Ahora, se había invitado al expresidente Alan García y al expresidente Alejandro Toledo y ellos pues han dicho que no van a poder asistir. ¿Se va a extrañar la presencia de los exmandatarios en esta cita? No, no, ellos ya han estado presentes conversando con el presidente y mostrándole su apoyo como todos lo conocen, todos ustedes en el país y si se han excusado para participar en el día 27 no minimiza absolutamente nada porque ellos ya han manifestado públicamente su respaldo al presidente Ollanta como obviamente el líder que nos está gobernando en estos momentos y a todo el país. Bien, muchas gracias ministro por haber estado con nosotros y esperemos pues que nos traiga más novedades desde Davos Suiza. Esperamos que siempre sean positivas. Muy buenos días y un fuerte abrazo para todos los peruanos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.